También ayer terminó la novela Avenida Brasil, casualmente Brasil que no está muy bien en el día de hoy tuvo su cierre de gala ayer en el Luna Park y nosotros lo vamos a estar comentando también en un instante. Pero vamos a hablar de cultura en este segmento de espectáculos para comenzar y como todos ya sabemos en la provincia de Salta arrancaron las vacaciones de invierno que comenzaron el día viernes pasado y se van a extender hasta el domingo 20 de julio. Y uno de los lugares que trae su propuesta turística para que los salteños que residen en la ciudad de Salta y también para los turistas que están acá son los de San Antonio de los Cobres. A aproximadamente 150 kilómetros de la ciudad de Salta vamos a conocer las ofertas turísticas para estas vacaciones de invierno. Nosotros dialogamos con Abel Arjona, él es el secretario de Cultura y Turismo de San Antonio de los Cobres. Bueno, la verdad que es un gusto estar en la ciudad de Salta acercando lo que es el destino de San Antonio de los Cobres. Si bien nuestro San Antonio querido es conocido mundialmente por el tren a la nube, pero bueno, hay actividades que se pueden hacer además de recorrer en el tren, visitar el viaducto. Bueno, estamos acercando todas estas actividades, bueno, a que lo conozcan los salteños, y bueno, a la gente que de a poco se está llegando hacia Ciudad de Salta, bueno, con el tema de las vacaciones de invierno. Bueno, nosotros más que nada, bueno, venimos a presentar el calendario de actividades de esta temporada de invierno 2014. Hay actividades tanto para el mes de julio, para el mes de agosto. Nosotros en el mes de agosto tenemos la fiesta nacional de la Pachamama, así que bueno, venimos a presentar un poco lo que son las actividades que están enmarcadas más que nada en temas de ferias, en ferias artesanales, en concursos, concursos para artesano, para gastronómico. El 19 de julio se está desarrollando el tercer concurso de la empanada de charque allá en la localidad, por ahí los que se animen a visitar y bueno, ser parte del jurado, están más que invitados, ¿no? Y después, bueno, hay actividades, bueno, hay una peregrinación que es para San Santiago Apóstol, y bueno, que termina con la degustación de una comida regional que la distincha. Así que, oferta gastronómica, oferta un poco artesanal, un poco el tema de paseo. Hay un paseo que es el Paseo Turumaki, que es un recorrido, digamos, por un taller de cerámica, donde las artesanas te enseñan la elaboración de la cerámica ancestral. Así que, bueno, por ahí los que quieren conocer San Antonio y bueno, experimentar cómo se realiza la cerámica, bueno, están más que invitados en el taller Turumaki, bueno, en el mercado artesanal, todos los días desde este sábado 12 están realizando talleres, bueno, te enseñan las artesanas a hilar, a tejer, por ahí lo que quieren un poco emprender en todo lo que es la actividad artesanal, están invitados. También hay un paseo que es el Paseo Anatolio y sus Llamas, que últimamente, bueno, está siendo portada, digamos, afortunadamente, avalado por el Ministerio de Cultura y Turismo. Es un paseo, digamos, de una hora y cuarto a hora y media, donde Anatolio, que es el guía pastor, va enseñando al visitante todo el manejo, digamos, del animal que es la llama, todos los usos, todas las costumbres que tiene el pastor y bueno, sobre todo el tema de la llama también. Así que, bueno, después hay comunidades que van surgiendo de a poco con la actividad de turismo rural comunitario y bueno, que en agosto están preparando la ceremonia, que por ahí este es una ceremonia, muchas veces estuvo muy cerrada por una cuestión del compartir, digamos, entre familias, pero bueno, afortunadamente, bueno, estas comunidades van, van, tienen la iniciativa de compartir esto. La verdad que son ceremonias bastante particulares, una ceremonia bastante auténtica. Y el programa Cultura Arabista también continúa desarrollándose en la provincia de Salta, más que nadie particularmente en la ciudad, con diferentes propuestas que están en la Casa de la Cultura y en otros lugares distinguidos para el ámbito de la cultura. Para conocer las actividades que van a estar hasta el 20 de julio, también cuando finalicen las vacaciones de invierno, nosotros dialogamos con Agustina Gallo de la Casa de la Cultura, quien nos cuenta más detalles sobre esto. Así es, bueno, largamos el día domingo, vamos a continuar hasta el domingo 20 inclusive. Las actividades se llevan a cabo tanto en la Casa de la Cultura como en la Fundación Salta, todo lo que tiene que ver con espectáculos teatrales. La entrada general de esas actividades es de 50 pesos, pero a la vez invito, por supuesto, a todas las personas que estén interesadas que se acerquen por los espacios culturales donde van a encontrar los programas que tienen diferentes promociones, como Abuelos Gratis, vales de 2x1, etc. Y después estamos llevando a cabo talleres en todos los museos provinciales, para lo cual, esos son con entrada libre y gratuita, tienen que inscribirse, en su mayoría son con cupo limitado, así que los invito a que entren a la página web que es www.culturasalta.gov.ar, donde van a encontrar toda la información en lo que tiene que ver con los talleres. Y también estamos en el Espacio Inca este año, que funciona en el Hogar Escuela, donde se están desarrollando funciones de cine para chicos, a partir de todos los días a las 5 de la tarde. ¿Cómo ven hasta ahora las respuestas de la gente en los días que vienen hasta ahora llevándose a cabo esto? La verdad que hasta ahora, bueno, súper contentos, empezamos el domingo, como les decía antes, y muy bien, la gente se acercó por los espacios, tanto por la Casa de la Cultura como por la Fundación Salta. Y bueno, de paso aprovecho la oportunidad para avisar que mañana miércoles por Partido de Argentina no vamos a tener funciones, sí vamos a continuar el día jueves, y bueno, y así hasta el 20 de julio. No solo para los chicos, sino para todas las edades esto, para todo público, ¿no? Así es, bueno, la mayoría de la gente se acerca en familia, aprovechan la oportunidad de las vacaciones de invierno y de poder ver un espectáculo en familia, así que nosotros súper contentos, y por supuesto, estamos acá todos los días desde las 3 de la tarde, como les decía antes, en la Fundación Salta, en la Casa de la Cultura, en el Espacio Inca a las 5 de la tarde, y en todos los museos provinciales, en diferentes horarios, hay talleres para los chicos. Por último, entonces, reiteramos, ¿hasta qué fecha va a ser? ¿Y la página o el feo donde encontramos la programación completa de esto? La fecha va a ser hasta el 20 de julio, inclusive, que es el último domingo de vacaciones de invierno, y toda la información está en la página web, que es www.culturasalta.gov.ar, o si no, por supuesto, se pueden acercar a los espacios culturales, donde ya se están distribuyendo los programas. Y atención a los amantes del 2x4, perdón, así se dice, amantes del tango, porque se viene la inauguración de un nuevo lugar, un nuevo punto de encuentro, para que todos ustedes disfruten de este género musical. En el día de hoy, a partir de las 22 horas, se va a estar inaugurando la milonguita en Mitre y Ameguino, y nosotros aprovechamos para contarte, mañana es feriado, así que hoy, a las 22 horas, la milonguita de Salta, con la presencia de Palo Tanguero Quinteto, y muchas actividades más que se van a comenzar a desarrollar en este lugar. Barata la entrada, con una consumición 50 pesos, así que los amantes del tango pueden acercarse a este lugar. Las clases también son de 20.30 hasta las 22, que arranca estrictamente la milonga, un espacio calido y divertido, lleno de códigos. El saludo para José Luis Ángel Taché, de prensa de este lugar, quien nos pasaba toda la información. Y dejando esta placa en pantalla, también hablamos, y algo que comenzó hace un ratito, 20.30 horas, como es habitual, en Copaipa General Güemes 529, el ciclo, la charla de tango. Martes para hablar de tango, charlemos y bailemos tango, en este importante lugar, General Güemes 529, Copaipa. Y a manera de resumen, terminó Avenida Brasil, la ficción que acautivó al público de Argentina, Avenida Brasil, se despidió a pura fiesta, fue en el Luna Park, en la que participaron varios de sus protagonistas. Esto fue en la jornada de ayer, finalmente, la novena brasilera finalizó en su versión para la República Argentina con la conducción del animador y conductor Marley, final de Avenida Brasil, la tenés novela brasilera que hizo furor en la Argentina. Ahora sí, pasamos a lo que son los chimentos, los fanáticos nuevamente de esta señorita, Luli y Luciana Salazar. La vimos la semana pasada, adelantó algo, y finalmente se confirmó la separación. Martín Redrado y Luciana Salazar se separaron. Martín Redrado lo confirmó ayer en su cuenta de Twitter. Si se sintió afectada por toda esta situación, le pido mil disculpas. Escribió el ex titular del Banco Central, quien mantuvo una intensa relación con muchos vaivenes, con la escultural Modelo Ivedet, durante más de dos años. Recordemos que ella lo vía calificado como maltratador y mentiroso. Sigue esta historia entre la VEDET y Modelo y el ex titular del Banco Central, Martín Redrado. Y dejando también esta placa en pantalla, hablamos de otra situación y relación tormentosa, la de Guandanara y Maxi López. Ahora hablan de violencia física. Recordemos que el 3 de enero de este año, Guandanara denunció a Maxi López por violencia física contra ella y también contra su mamá. Guandanara comentó ayer el periodista chimentero Ángel Lebrito en Bendita TV y la rubia finalmente separada. Él dijo, el estado de las cosas ha llegado a un nivel terrible. Se necesitan medidas urgentes para conservar la salud psicofísica de los menores y su contacto con su padre. Esta historia sigue. Ella le llena la cabeza con mentiras, haciéndole creer que los chicos no me interesan, dijo Maxi López. Veremos qué pasa en esta saga, por decirlo así, que también tiene involucrado al futbolista que está en Italia, Mauro Icardi. Así pasaban los chimentos, la cultura y el espectáculo. Y para cerrar, agradecemos a nuestro auspiciante Mario Ibarra, viajes y turismo, atención. Mañana miércoles 9 de julio, si estás en Capital Federal, si nos seguís a través de la web, de YouTube o de Internet, se va a realizar la procesión por la Virgen del Perpetuo Socorro a partir de las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Esto es allí en Olavarria 848, circuito turístico de La Boca. Después podés ver el partido de Argentina. Atención, 17 horas previa y el partido en TV, 50 HD, entrada libre y gratuita, perdón, te lo ofrece Mario Ibarra con baile y mucho más. Y lo que se viene el fin de semana, en la otra placa, sábado 2 y domingo 13, Peña la Molden y Mario Ibarra con Guanabara, Víctor Uy, los Bengala, los Yungas de Jujuy, agrupación juvenil y la nueva sensación en Perón, 1281 y en La Boca, Olavarria 848 el día domingo con muchos grupos más. Recordá las entradas anticipadas en Mario Ibarra Viajes, que también te lleva a las cataratas del Iguazú, 3.190 pesos por persona para julio, agosto, septiembre y noviembre. Sucursales San Luis 1350, Alviar 1155 en Salta, Avenida Éxodo 511 en Jujuy, Pichincha 136, local 20 y 17, capital federal, www.marioibarraviajes.com.ar, Fanpage Mario Ibarra Viajes, Facebook de amigos Mario Ibarra, es nuestro auspiciante quien hace posible que martes y jueves este segmento de espectáculos esté al aire en TV2, 2 en la noticia. Yo me despido hasta el día jueves con los estrenos del cine y mucho más. Ojalá hagan Argentina en el día de mañana y podemos disfrutar de una final ante el difícil Alemania y si no será por el tercer puesto ante Brasil que queda liquidado. Una de deportes, una cortita, como fanático del fútbol tenía que meter. Carla Arias en la continuidad, gracias a Fabricio y a Joaquín, como siempre, de mi parte, hasta el día jueves. Chau, gracias. Muchas gracias, Eugenio. Se acaban de pasar 46 minutos de las 20 horas en todo el país y volvemos a la información en el ámbito local. Hablamos con el ministro de Educación sobre el pase a planta permanente de más de 2.800 ordenanzas. Bueno, a partir de este mes se va a comenzar el pase a planta permanente de 2.800 personas de manera paulatina. Ustedes saben bien que hace tiempo atrás, cerca del 2010, existía un conjunto de planes, muchos de ellos municipales, donde había personas que iban y hacían tareas de ordenanza en las escuelas. A partir de ahí se hizo un plan de empleo comunitario. Luego de eso, estas personas pasaron a cobrar cerca de 2.300 pesos. Luego nosotros, el año pasado, trabajamos en un convenio junto con la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, pasaron a cobrar 1.100 pesos, luego 2.200 pesos, ahora 2.500 pesos. Y a partir de ahora, luego de un entrenamiento y de este convenio que se realizó con el Ministerio de Trabajo, se pasará a 4.100 pesos y con todos los beneficios de ser de planta permanente del Estado Provincial. ¿Qué cantidad de ordenanzas? 2.800 personas y que comienza paulatinamente a partir de este mes. ¿Cómo se realiza la selección de estas 2.800 personas? Por antigüedad, las personas ya están, ya están recibiendo el entrenamiento, ya están nominando.